Hola amigos de Falabella, soy Catrin Mazoye y estoy súper emocionada porque hoy vienen mis amigas a conocer mi nuevo InstaView Craft Ice de LG y a tomarnos unas cositas también, este refrigerador de alta tecnología se merece que celebremos su llegada porque no se imaginan todo lo que puede hacer por ti y por tu carrete. Y para ayudarme con los tragos tengo un invitado increíble, el mixólogo Anthony Galeno. Claro que sí, con el InstaView Craft Ice hoy vamos a crear el Mystic Red Moon que estoy seguro que le van a encantar a tus amigas y a todas las personas que vean este vídeo van a quedar sorprendidos. Oye, así que los dejo muy invitados a acompañarnos en este tutorial de Mystic Red Moon con el nuevo InstaView Craft Ice de LG. Pero antes, déjenme recordarles que pueden revisar la descripción de este vídeo y ahí van a encontrar un link que los llevará directo a adquirir esta belleza de refrigerador. Bueno, cuéntame, ¿cómo empezamos? Mr. Red Moon es un cóctel muy exquisito pero ante todo hay que tener buenos ingredientes y que tenga buena temperatura. Por acá tengo jean, campari, pero creo que me faltan unas cositas. Yo te ayudo con eso, ¿qué te falta? El vermut, creo que deberías tenerlo. Te voy a mostrar algo, mira. Se nota de inmediato que todo está a una temperatura exquisita, no solamente por la tecnología Linear Cooling que ayuda a mantener la temperatura uniforme en todo el interior del refrigerador, sino que porque teníamos algunos de estos ingredientes en la puerta del refrigerador. Y la función Door Cooling entrega aire frío en esa zona para lograr una temperatura uniforme para enfriar rápidamente lo que almacenas ahí. Empezamos con el Mystic Red Moon. Primero colocamos jean. Para nuestra media le vamos a colocar, como somos dos, dos medidas. De verdad que si todo no estaba a temperatura no hubiese quedado perfecto, así que buenísimo la temperatura que tiene. Sí, absolutamente. De hecho saqué algunas cosas antes de que llegara porque las había puesto con mucho frío. Ok, le diste un golpe de frío, eso es muy importante. Colocamos Campari, vamos a agregar un toque de vermouth y casis. Vamos a tener un equilibrio perfecto en este cóctel con el frío y todo, sé que te va a encantar. Yo siempre recomiendo que lo ideal sí que esté helado, se diluye menos el hielo, a la hora de preparar tu cóctel queda más rico, no se siente esos golpes alcohólicos desagradables a veces, así que si tienes esa hielera perfecta. No, maravilloso. Y además que te voy a contar una cosa que yo ni siquiera me moví de mi escritorio. Con la aplicación Thank You, yo puedo hacer todo desde mi smartphone. ¡Qué maravilla! Pero ¿sabes qué? Nos falta algo súper importante. ¿Qué falta? El hielo. El hielo. El alma, el cóctel. No, es que te vas a morir con el hielo que te voy a traer. Mira lo que te tengo. Increíble. Moon Eyes. La forma de este hielo es perfectamente pensada. Bueno, a la hora de hacer cócteles o cualquier bebida, te dura muchísimo más, se derrite más lento. Mira. Perfecto. Una muy buena función. Además que es tremendamente estiloso. Cócteles de categoría en casa, no lo había visto todavía. No, ¿cierto? No, se ve precioso. Bueno, vamos a enfriar nuestro cóctel y ahora tomamos. Lo vamos a servir y lo vamos a probar, ¿o no? Obvio, para que veas lo perfecto que es tu hielo Moon Eyes. Mira qué bonito color también. Tu luna roja. Ay, me encanta. Es que se ve precioso. No, el hielo le da toda la vida. Este es el mejor bar en la casa, ¿viste? Yo creo que ahora ya no queda otra que probarlo, ¿no? Ay, es que... No, no solamente está delicioso, sino que también está refrescante. Se nota la diferencia que es este tipo de hielo. Increíble. La temperatura se mantiene desde un principio. Sí. Oye, ¿y tú te podrías quedar un ratito más, ah? Es como para enseñar a hacer otros tragos con el Moon Eyes. Obvio, obvio, obvio. Que sí, vamos a tener que jugar con la coctelería y vamos a hacer de todo. Sí. Se me ocurren muchísimas cosas. Buenísimo. Y bueno, amigos de Falabella, yo los dejo ahora que ya conocen todas las ventajas de tener el nuevo InstaView Craft Eyes de LG. Tienen la receta perfecta para el Mystic Red Moon. Y recuerden revisar la descripción de este video para encontrarlo a un precio de lanzamiento. ¡Nos vemos!